Este es un golpe contundente, este es un golpe a las estructuras del ELN que le desvertebra muchos de los planes. En la milagrosa capturaron a Mono Clinton, considerado el jefe de la estructura militar urbana del ELN. Lo acusan del atentado contra la estación de policía de Barranquilla y de planear secuestros y homicidios selectivos. En operativo nocturno en Bello, policía anuncia uso de drones para monitorear zonas estratégicas de ese municipio. Por primera vez, un colectivo LGBTI es reconocido como víctima del conflicto armado. Del Colegio a la U, una estrategia que busca convencer a los jóvenes de la importancia de ingresar a la universidad y mantenerse en ella. Nosotros allí no sabíamos cuánta agua nos gastábamos ni nada por el estilo. 80 lavaderos de carros se unen al programa que busca hacer un uso adecuado del agua. 100 años bien vividos. El creador de la tradicional marca de electrodomésticos celebra un siglo de vida y sigue al frente de su empresa. Desde los Juegos Panamericanos de Lima 2019, la información de los clavados, el ciclismo en pista y mucho más en nuestra sección deportiva. Entre mañana y el martes se jugará la cuarta fecha de la Liga Águila del Fútbol Colombiano. Hoy arranca la feria. El Mundial de la Trova y la Noche del Folclor se suman a los tradicionales eventos de estos 10 días de color y alegría. En nuestro postre les tenemos toda la historia de esta hermosa tradición y toda la programación para que no se pierdan ningún evento de nuestra Feria de las Flores. Medellín, 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 mi valle de Amurra, la ciudad de mi Zamboré. Medellín, 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 mujeres hermosas como flores de mi casa.